Hola chicos, soy Heria y bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight, ¿vale? Estaba leyendo en los comentarios y me habéis dicho que el pase del tranvía se conseguía aquí mismo en Nido Profundo, no me acordaba. A ver, lo primero que quiero deciros es que perdonadme, ¿vale? Que me tengáis paciencia, porque realmente hace un montón de tiempo que no juego a este juego, ¿vale? Y hay cosas que se me pueden pasar por alto, o simplemente por estar aquí jugando y grabando se me pasan cosas por alto, ¿vale? Así que es normal. Os agradezco mucho que me dejéis en los comentarios. Heria y espabila, que en tal sitio te has dejado esto o en tal sitio está lo otro, ¿vale? Porque yo leo todos los comentarios y me vienen bien, me vienen bien, sobre todo para lo del tranvía, porque no me acordaba en absoluto dónde se conseguía, tío. Pero bueno, ya me voy acordando. ¿Qué cojones? ¡Ay, qué asco de bicho! Quiero conseguir el tranvía y después del tranvía quiero ir a la cuenca antigua. A conseguir una habilidad que necesito y quiero. Espera, antes de ir por aquí. ¿No puedo ir por ahí? ¿De ninguna manera? No, parece que no. ¡Coño de la madre! Espera, que me he dejado un camino por abajo, ¿verdad? Vale, sí, pero no puedo ir por ahí. A ver, mierdas, que eres un mierdas. A ver, se transforma, ¿no? ¡Qué asco, coño! Asquerosos. ¿Pero son los dos? Ay, es que me recuerdan a las putas arañas, loco. ¡Uy, Dios mío! Eh, me parece que he escuchado un... ¡Mierda! Una larva. Me parece que he escuchado una armita. No puedo ir por ahí. Ahí está. What? ¡Otira, ese es SOTE, ¿no? ¡Mira, ahí está! Espera, vamos a rescatar al tonto este. ¿Qué? ¿Me ha dado... ¿Me ha dado mierdas del sueño? Ya está liando el SOTE. Un puto SOTE. Si me está metido en líos el cabrón, ¿sabes? Y va de pro. ¿Cómo llego ahí? Ah, por la izquierda. A ver, suerte, cádete un poco. Se va a transformar. ¡No, el cabrón! Es un manquito. Párate. Vamos luego por SOTE. Un momento. Quiero sentarme primero. Vale, maravilloso. Hay un camino aquí. ¿Será por aquí? ¿Para llegar a SOTE? ¡Kiko! Asquerosos, coño. Sí, es por aquí para escatar a SOTE. ¡Ay! Agua en la puta. Agua en la puta. ¡Qué lindo, macho! ¡Eh! ¡Asco de zona, loco! Ídolo del rey, maravilloso. A ver, SOTE, maestro. ¿Qué has liado? Encanta este tío. ¡Eh! ¿Qué haces, soquete? Me siento tú roñoso aquí, home, en la oscuridad. Casi me das. Si lo hubieras hecho, hubiese sido tu fin. Créeme. Soy SOTE el todopoderoso. Un caballero de gran renombre. Mi arma termina vida. Se han machacado a cientos de enemigos. Largo, serás el próximo. ¿Te has perdido en estos oscuros túneles? No me importa. No, no pienso sacarte de aquí. Conozco el camino gracias a mi proyeciosa memoria, pero viajo solo. Largo. No, mi charo. A ver, ¿qué me cuento? Así que este rey no estaba escondiendo este oscuro nido de depredadores mortales. El depredador más mortal de todos está justo aquí. SOTE el todopoderoso. Vaya pavo, tío. A ver, voy a volver arriba. A ver, voy a entrar ahí. Porque hay un camino. Vale, por aquí es donde estaba SOTE. Por aquí también, ¿no? ¡Uh! ¡Ah, por aquí! Por aquí es donde se consigue el tranvía, gente. Ahí a la izquierda. Sí, me he acordado. Vale, maravilloso. A ver. Tranvía fallido. Es ahí. Sí. Ahí se consigue el pase. ¡Coño! De todas formas, a esta zona si llegaba, paramos fúngicos, ¿eh? Voy por aquí. A ver. Por aquí, ¿qué se consigue? No, espérate. No vamos a liarnos, tío. Que empezamos a aflorar, a aflorar, a aflorar. Y espérate, quiero conseguir primero esto. Coño, que salta. Cabronazo. Armaduras. Armaduras. ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Ok Espera ¿Quieres venir aquí? ¡Coño que trepan! Vale Ahí está, ahí está el pase Pase para el tranvía Bien, gracias Ya tenemos esto desbloqueado Y por aquí creo que no hay nada más Si no me equivoco ¡Espérate! Vale, estupendo Terminamos de explorar Nido Profundo Y luego a la cuenca antigua Que quiero ir a la cuenca antigua A conseguir una habilidad que quiero Que sí que recuerdo que está ahí ¿Hay nada aquí? Correcto Toda esta zona es que es un jodido laberinto, macho ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué mala hostia, ¿no? ¡Joder, macho! Espérate a ver cómo hago esto Antes lo hice bien Ahí está Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque me he dejado un camino Arriba a la izquierda He ido por aquí ya Pero bueno Sí, por aquí he ido ¡Ay! ¡Qué asco de enemigos! ¡Coño! ¡Au! ¡Qué hostia! ¡Qué asco de enemigos! ¡Coño! Vale, bien Asqueroso ¡Qué cojones! ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! Espérate Que me está dejando un camino arriba Pero el aire Aquí ya fui ¡Ech! ¡Ech! ¡Ech de puta! Aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Un jefe loco! Y yo sin vida No hay nada de vida por aquí Una... Una estatua de estas de energía Nada Oh, mira que bien Pide y recibirás Bueno, dos de vida Que tampoco No está mal Pero no es gran cosa Vaya Vaya, un colega guerrero Ahí fuera Pensé que era el único Con valentía Y fuerza suficiente Para su vida Esa no se abunda Y olvidada mina Soy Galien El guerrero más fuerte De Hallownest He venido a este lugar Monstruoso Para probar mi fuerza Y me imagino que también Quieras probar tu poder ¿No? Sí Tú y yo pertenecemos A una extraña estirpe Al contrario de este pobre diablo Que ya ha caído Me temo que el mundo No es un lugar agradable Para los débiles Entonces Luchamos Pone nuestra fuerza En un combate sin igual Mira, why not Me la juego What the fuck Ay What Que cojones Vale, ya Espérate Aprovecha y me curo un poco Tío Mierda Pero curate Desgraciado O sea Hay veces macho Que el personaje no responde Cuando le pegan O sea Cuando te dañan Intentas curarte El personaje se queda quieto Hijo de puta Bueno, por suerte No estoy muy lejos Pero que rabia Me da eso Necesito la magia De concentrar Más rápido No sé si la tengo Igual la tengo Y no me la he puesto Sabes La tengo, tío O sea Es que necesito esa Extraer alma Aumentar el poder De los hechizos Aumentar mucho La cantidad de alma El puerto por ahí Se adapta a ese rápido Consigue alma Recibir daño Aumentar el alcance Aumentar la velocidad De la concentración De alma Con lo que el portador Puede curarse De los daños antes Necesito esto ¿Vale? Me pondré eso luego Es para curarte Más deprisa Tardas muchísimo Curándote, tío Pero Vale, coño Te he reventado Ahora mucho mejor Increíble Increíble Me han derrotado Esto es lo que se siente Cuando te superan Aún así soy fuerte ¿O no? Cuando veas a nuestro rey Le hablarás de mi valor Eh, espérate ¿Qué ha pasado con el mando? No me va el mando Un momento Ahora, vale Sí, él te envió Para ponerme a prueba ¿Verdad? Sabía que no había olvidado El valiente Galien Estoy listo Para venirme a vosotros Hermanos Tú y yo Déjanos abandonar Este lugar Madre mía Tengo un montón De almas De estas, tío El cuerpo De un guerrero caído Pues Está explorado todo Ya, ¿no? Ah, no Mira, me falta A la izquierda Del todo Y un poco A la derecha También Me falta Derecha Y abajo Del todo En poblado distante Voy primero Voy primero A la derecha Coño Joder Joder Ay, señor Las cosas con prisas No, macho A ver A ver ¿Dónde era? Por aquí Derecha del top Aquí Por aquí no he ido Pod unlling Derecha del top ¿Qué? ¿Qué? Yo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Y aquí cómo se accede? Ah, por el otro lado Entonces no puedo ir Voy a ir para los pájaros Páramos fústicos O voy para abajo del todo al tranvía Sí, creo que va a ser lo mejor Por aquí ¡Ay! ¡Ay, señor! ¿What? Ahí va Amigo, ¿qué haces aquí? Muy real Hola, hola Qué emoción haber encontrado un lugar tan cómodo Y cálido en la guarida de las bestias Es un lugar feroz De eso no hay duda Supuestamente hay un pueblo en las profundidades de la madriguera Tus habitantes nunca aceptaron al rey de Hallownest ¿Por qué no te unes a mí un rato? Estas aguas son fantásticas para mis cansadas patas Eh, no consigo Ha dejado su aguijón aquí Pues voy al tranvía Y voy a la cuenca antigua ¿Por qué no se podía ir por abajo? ¿Había una barrera negra, puede ser? Si no me equivoco, creo que había una barrera negra, ¿verdad? Sí Pero, ¿y en la entrada de abajo del todo? ¿Qué había? ¿No hay una entrada aquí? Ah, vale, debe ser un atajo Vale, después de esto abro un atajo ahí Ok ¿Cómo coño te ha visto esto? ¿Cómo voy para allá, tío? La dieta Así mismo, a lo bestia Una puerta con una rueda abierta Incentrar el pase Gracias Lo tenemos, chavales Silencio Vale, estupendo Con esto podemos llegar a muchas zonas ¿Se han llegado a los límites del reino? ¿Con el tranvía? No me acuerdo, creo que no O sí Joder, no tengo el mapa, tío Con puta Coño Coño A ver Eh, escucha una Una alarbita Una alarbita Coño O puta Eh, amiguita ¿Qué haces aquí? Eh, está como cansada Solía poderme esconder Solo podía esconderme ¿Qué clase de carrera soy? Claude Amigo mío ¿Te has enfrentado a todas estas bestias? Me avergüenza decirlo Me había escondido Esas cosas temibles Me persiguieron Y huí Si no hubieras venido Quién sabe si habría sobrevivido Otros creen que soy una guerrera temible Debido a mi gran tamaño Pero las bestias de este reino No sé si podré vencerla ¡Tú puedes! Basta No puedo seguir lamentándome de mi debilidad Tengo que sacar fuerzas de tu ejemplo En la batalla Irrarias confianza No temes a tus enemigos Haré todo lo que pueda por imitarte Ahora que sí, coño Es el espíritu Espero con ganas Nuestro próximo encuentro Mi pequeño salvador Entonces te encontrarás Una guerrera con tanto valor como tú ¡Qué suerte! Este pequeño aparece en el momento justo Y qué gran habilidad demuestra Como guerrero Siento un poderoso precedente Me iría bien aprender de sus habilidades ¡Qué guay, macho! Me encanta ir encontrando los NPCs ¿Vale? Y siguiendo sus misiones ¿Qué hay aquí? A la mierda, coño Uh, ya está ¡Mineral pálido! ¡Bien! Podemos mejorar el arma Un mineral... Un mineral pálido Ah, pero era una larva ¡Ah! No era una larva Era un murciélago explosivo Lo he visto, lo he visto Tranquilos Solo quiero ver qué hay por aquí ¡Uy! Por aquí hay una larva Coño Igual es mala, ¿no? Ah, no Vale, guay Maravitupendo Vale, fantástico Voy a seguir por aquí Por la cuenca antigua Porque si mal no recuerdo Había un banco ¿Esto qué significa? ¿Esto significaba...? ¿El castillo blanco puede ser? Eh, nos encontramos a Cornifer En algún momento aquí Del castillo blanco Del castillo blanco ¿De la cuenca antigua? Ahí está Cornifer Grande eres, coño Grande eres, coño Cornifer Grande eres, Dios mío Un auténtico sirviente Lo da todo por el reino Deja que el rey pálido De Hallowness Te libere de tu carga ¿Soltar todos los geos En la fuente? Que no No me acuerdo ¿Qué te daba esto, eh? Pero todos no ¿Estamos locos o qué? ¡Hola, amigo! Mi gem no es Cochin Cochin Estas cadastras son bastante antiguas ¿Puedes sentir la carga del reino Que estas soportan? Es algo que pesa mucho Reconozco que no muchos Se entrarían a esta profundidad Tú y yo somos pioneros Al menos en la historia reciente Choco Let's get this Volver de aquí a la tienda Es una larga caminata Descansar un rato Más las piernas por aquí Pero no mucho No haré que Iselda Se preocupe por mí Cartografiar el mundo Qué placer Si Iselda pudiera compartir Esta emoción No recuerdo Que te daba la fuente ¿Vale? Tierras De palacio Yo sé que te daba Como recompensa ¿Vale? El darle dinero y tal Creo que te daba Trozos de máscara Te daba trozos de vasija También Me parece Pero... Aquí hay un banco No recuerdo cuánto Hay que dar ¿Sabes? Banquito Gracias A ver Con la izquierda Por la izquierda Podemos ir con el Con el viaje de cristal Espero que más hay por aquí Cornifer Eres el puto amo Cornifer No puedo llegar aquí No No puedo llegar aquí Me hace falta la habilidad Que si no estoy equivocado Se consigue aquí En la cuenca Así que A por ella Seres superiores Estas palabras son solo para vosotros Nuestro receptáculo Puro ascendido Tras de si Deja tan solo arrepentimiento Y el rechazo producido Por su creación No volveremos al entrar No volveremos a entrar En ese lugar Nunca más Ah No podemos entrar aquí Necesitamos el símbolo del rey ¿Dónde se conseguía eso? Fuck Pues voy por la izquierda Ey Joder Cierro la mitad, tío Coño No, así yo no era Fuck Cómo mola, tío El rollo este de bola Ay, vale Que le llevo Igual hay algo A la izquierda Abajo, ¿sabes? Jaja Ah, hay un cruce negro Lo estoy escuchando Ah, no Fuck Sonaba como a barrera negra ¿Sabes? Una de aquí No, porque aquí no hay marcha atrás Ya no puedo subir por allí Entonces este es el camino bueno Cuando no hay marcha atrás En un videojuego Es que es el camino bueno ¿Vale? Y vas a conseguir algo Con lo que puedas volver Coño De la madre Coño ¿Qué cojones? Así es esto ¿Qué cojones? No le llega Ah, sí, se le llega Ah A la mierda Venga ya, tío Ay Ay A la mierda He dicho que son Había un camino más abajo, eh Lo sé Tranquilos ¿Viste dónde me lleva? Bueno, debería ir por aquí todavía, ¿no? Igual no Mierda Ah, amigo Espérate Voy a pasarme Todo esto de abajo Un momento Eh, chiquitines Uh Llave simple Oh, maravilloso Pues es por arriba Ese era un jefe Si no me equivoco, eh Quita Si no me equivoco Ese era un boss Y creo que no era fácil Del todo Voy con los bichillos estos, tío Uy, qué épico parece esto, ¿no? Se parece a mí, ¿no? O sea, es muy parecido a mí Lo hace que está como corrompido O algo Ese espectáculo es roto Ese espectáculo es roto Coño Vale, aprovecho y me curo Ah, mierda Vale, facilísimo Pues sí que era fácil, sí Me va a costar una mierda Espabilado Eres un espabilado Eh, esto parece un camino Pues no Ah, la habilidad Las alas del monarca Sí Has consumido alas de monarca Presiona A Mientras estés en el aire Para mover las alas Usas alas etéreas Para pasar por encima de los enemigos Y descubrir nuevos caminos Pues con las alas de monarca Ahora ¡Uf! Chaval Con esto desbloqueamos Una cantidad de zonas Que puede flipar Sobre todo Aquí Quiero ir aquí ¿Quieres poner el mapa? Para mi lado Aquí arriba En las cumbres de cristal ¿Vale? ¿Veis esa entrada Ahí arriba del todo? Pues por ahí podemos ir ahora Y creo que llegamos a zona nueva Creo que por ahí Se llegan los límites del reino Creo, creo, eh Vale, y podemos acceder abajo Donde no podíamos Ahí va ¿Y esto? Hostia Esto creo que me llevaba Hostia puta Mierda Mierda, sí Esto me llevaba Al boss O sea Una versión más jodida Del boss Por mirar perdido Mierda Esto era Para más adelante Bueno, a ver si podemos jugar Fuck Oh Mierda Los fantasmas No me van a curarme, tío Ahora Joder Nada, estoy muerto Los fantasmas no me dejan curarme He intentado curarme Pero cuando me he dado cuenta ¿Qué cojones? Me lo voy a hacer A tomar por el culo Ya sé que no debo curarme Perdí 3 de vida Intentando curarme ¿Vale? En el que le podía haber reventado la cara Que te jodan Te voy a reventar Vale Vale, ahora puedo curarme ¡Momente! Ahora puedo curarme Va Joder Mierda Joder He ido por él ¡Coño! ¡Pero Herrier! ¡Hero! Joder Joder Macho No puedo curarme ¡No! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Aaah! ¡Pero cuánta Cuánta vida tiene, tío! ¿Cuánta vida tiene? No sé Voy a intentar una vez más ¿Vale? ¡Hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! Vale Vale, los 7 golpes Venga ya Venga ya, tío Joder Tío, bromeo Venga ya, macho Venga Venga ya, tío Nada, estoy muerto Ay No, le he pegado Tío Joder No Me cae encima Me cae encima, tío ¡Aaah! Que paso Quieren por el culo Ya lo intento después Necesito la concentración Mira que dije que me la iba a poner Colega Dije Voy a ponerme la puta concentración Para aumentar la rapidez Con la que regeneró vida Porque es lamentable La velocidad Y Que es imposible curarte Es imposible curarte Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado el episodio Bastante larguesillo Y ya le intentaremos el siguiente ¿Vale? Hasta otra